Hola curiosos y curiosos y JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy seguimos con la sección Biografías según Isaac Asimov. En ella veremos las historias de los grandes científicos a ojos de uno de mis ídolos, el gran escritor nacido en Rusia, Isaac Asimov. Como siempre, me basaré en su libro Momentos Estelares de la Ciencia, y siempre os dejaré un enlace a este libro, en la descripción, para que lo podáis comprar, ¡es espectacular! Pues bien, hoy hablaremos de una persona, que cambiaría el mundo de una manera espectacular. Estoy hablando de mi tocayo, Joseph Henry. Bueno… ¿Queréis saber más sobre este genio norteamericano? Pues vamos a curiosear… INTRO Uno de los momentos más dramáticos de la historia de los inventos norteamericanos, ocurrió el 24 de mayo de 1844. ¿Qué pasó ese día? Pues bien, desde Baltimore a Washington, unos 70 kilómetros, se había tendido una red eléctrica. En uno de los extremos, se situaba Samuel Morse, un artista metido inventor. Este, apretaba y soltaba una palanca, que cerraba, y abría un circuito eléctrico. Y lo hacía, siguiendo un código de puntos y rayas, que representaban, las letras del alfabeto. ¿Os suena? Sí, se trataba del código Morse. Entonces, a 70 kilómetros de allí, una barrita de hierro, se alzaba y caía, siguiendo exactamente, las evoluciones del otro interruptor. La secuencia de puntos y rayas, formaba un mensaje, que fue el siguiente, ¿Qué ha creado Dios? Y así, de esta manera, nacía el telégrafo. A Morse, hay que reconocerle cierto mérito, porque durante años, trabajó para conseguir que el telégrafo, fuese un instrumento práctico, además viajó por toda Europa, para conseguir patentes, y soportó desánimos y desazones, intentando que el Congreso, financiara sus experimentos. Pero, lo cierto, es que, el mérito de haber inventado el telégrafo, no es suyo, no no. Y es que, el protagonista de nuestro vídeo de hoy, Joseph Henry, había construido, años antes, el mismo instrumento. Joseph Henry, nació en Albany, Nueva York, el 17 de diciembre de 1797, seis años antes de que naciera, mi científico favorito, Michael Faraday, que por cierto, aquí os dejo un vídeo brutal que hice sobre él. Pues bien, la vida de ambos, fue bastante paralela. Henry, lo mismo que Faraday, era de familia pobre, muy pobre, y al igual que éste, recibió una educación muy precaria, y tuvo que ponerse a trabajar, desde muy joven. Y si Faraday, había sido aprendiz de encuadernador, Henry lo fue, con sólo 13 años de relojero. Y en esto, salió peor parado, porque no tenía el contacto con los libros que tuvo Faraday. O mejor dicho, no lo había tenido, de no haber sido por un extraño accidente. Cuenta la historia, que a los 16 años, estando de vacaciones, en la granja de unos parientes, Henry salió detrás de un conejo, por los sótanos de una iglesia. Y como faltaban algunas de las maderas del suelo, Henry abandonó la caza, para explorar el templo. Allí, encontró una estantería con libros. Y uno de ellos, era un fabuloso libro, de historia natural. Estamos en 1814. Henry lleno de curiosidad, comenzó a ojearlo, y bastó sólo eso, para encender en él, la llama de la ambición. Así que, decidió volver a matricularse en la escuela. Así que chicos, ya sabéis, a leer por un tubo. Días más tarde, ingresó en la Academia de Albany, donde obtuvo su título, enseñó en escuelas rurales, y dio clases particulares, para ganarse un sobresueldo. En ese momento, estaba decidido a estudiar medicina, pero una oferta de empleo como supervisor, le encauzó hacia la ingeniería. Y con 29 años, ya estaba enseñando matemáticas y ciencias en la Academia de Albany. Así pues, Henry empezó trabajando en el campo de la electricidad y el magnetismo, y así su vida vino a asemejarse aún más a la de Faraday. Por ejemplo, descubrió por su cuenta, el principio de la inducción electromagnética, independientemente a Faraday, y es probable que también descubriera la autoinducción antes que él. Para aquellos que no lo sepan, la autoinducción, es el voltaje inducido en una bobina o en un alambre recto, justo después de cortar la corriente en el alambre. Esta inercia, es consecuencia del colapso del campo magnético, que acompaña a la corriente. Pero el hecho, es que Faraday publicó antes el descubrimiento, de manera que es él quien se lleva el mérito. Con ello, no quiero quitar méritos a Faraday, que como os digo, es mi científico favorito de siempre. Posteriormente, Henry se apartó de la línea de investigación de Faraday, y empezó a especializarse en el magnetismo formado por corrientes eléctricas. Años antes, en 1820, el físico danés Hans Christian Osteth, había demostrado que una bobina de alambre, por la que circula una corriente, adquiere las propiedades de un imán. Cinco años después, un zapatero inglés, llamado William Stoggen, que tenía por hobby la electricidad, enrolló 18 vueltas de alambre de cobre, alrededor de una barra de hierro dulce, doblada en forma de herradura. Al pasar una corriente por el alambre, el hierro actuaba como un imán. Stoggen inventó el nombre de electroimán para este dispositivo. Pero por aquellos tiempos, el artilugio de Storgen, no era más que un juguete. Josef Henry, sin embargo, oyó hablar de él en 1829, cuatro años después de su descubrimiento, y convirtió el juego, en un instrumento muy importante. Y es que vuelta tras vuelta, enrolló un largo alambre de cobre, alrededor de la barra de hierro, y para obligar a la corriente a fluir por toda la longitud del alambre, sin pasarse de una vuelta a la siguiente, aisló todo el cable con una envoltura de seda. Así, cada vuelta del alambre, hacía más potente el imán. Y de esta manera, utilizando la corriente de una batería ordinaria, consiguió levantar en 1831, en Princeton, más de 300 kilos de hierro con un electroimán. Y ese mismo año, logró izar más de una tonelada de hierro en Yale. Pero, los electroimanes, no eran sólo cuestión de fuerza bruta, no no. Henry, construyó algunos pequeños modelos, muy delicados, que servían para un control muy fino. Imaginemos, que conectamos uno de esos electroimanes, a un kilómetro de alambre, conectado a su vez a una batería. Y supongamos, que podemos enviar una corriente por el hilo, al cerrar un interruptor y cerrar el circuito. Mientras fluye la corriente, puede hacerse, que el electroimán, a un kilómetro de distancia, atraiga una pequeña barra de hierro. Si luego abrimos el interruptor y el circuito, el electroimán, dejará de ser un imán y la barrita de hierro quedará libre. Así, de esta manera, cerrando y abriendo el interruptor, en una secuencia determinada, podemos hacer, que la barra de hierro, suba y baje, siguiendo la misma secuencia. Justamente, eso era lo que estaba haciendo Henry, en 1831, con sólo 34 años de edad. Ahora bien, la electricidad se debilita, al fluir por un cable largo. Y para subsanar, este inconveniente, Henry inventó el relé. Ahora sabemos, que el relé, es un dispositivo electromagnético, que funciona como un interruptor, controlado por un circuito eléctrico, en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego, de uno o varios contactos, que permiten abrir o cerrar, otros circuitos eléctricos independientes. Y Henry lo descubrió así. La corriente, que llegaba al electroimán, tenía justo la potencia para levantar, un pequeño interruptor de hierro. Este interruptor, al levantarse, cerraba un segundo circuito, por el que pasaba, una corriente mucho más intensa. La segunda corriente, podía entonces activar, un segundo electroimán, que era capaz de realizar el trabajo, que el primero, no podía haber hecho. Así de simple, o así de complejo. Henry, sin embargo, no patentó sus electroimanes. Ya veis que era rollo Faraday. Él creía, y es de admirar, que las leyes de la ciencia, y sus beneficios, eran patrimonio de toda la humanidad. Y por esta razón, no se quería hacer de oro, con sus patentes. Para él, sus descubrimientos, era beneficio para todos nosotros. Y que por tanto, no debían utilizarse, para provecho de un solo individuo. Por esa razón, eso permitió a los inventores, utilizar libremente, su electroimán, para construir instrumentos, que ellos sí, patentaron. Pero que, sin la solidaridad de Henry, no hubieran podido crear. De esta manera, Morse, por ejemplo, patentó su telégrafo de electroimán, que funcionaba con el mismo principio que el de Henry. Y cuando otros intentaron utilizar, el telégrafo de Morse, sin su autorización, se justificaron, diciendo, que había sido Henry, y no Morse, quien lo había inventado. Pero, los tribunales fallaron, por desgracia, a favor de Morse. Incluso, Alexander Graham Bell, también utilizó, un pequeño electroimán, en su teléfono. Y es que, el invento de Bell, habría sido, totalmente imposible, sin los descubrimientos de Henry. Henry utilizó, en 1829, el electroimán, para hacer rotar rápidamente, un disco entre polos magnéticos, mientras pasaba la corriente. Y en 1831, descubrió su aparato. Era más o menos, como el generador, que había inventado Faraday, por esas mismas fechas. Sólo, que a la inversa. En el generador de Faraday, un rotor, convierte fuerza mecánica, en electricidad. En cambio, en el dispositivo de Henry, se utilizaba, ese rotor, para convertir, electricidad, en fuerza mecánica. Y por lo tanto, Henry, había inventado, el motor eléctrico. Tela con el tío, eh. Y tanto, los electroimanes, como el motor de Henry, se siguen utilizando, hoy en día, con muy, pero que muy pocas, modificaciones sustanciales. Años más tarde, en 1846, Henry se convirtió, en el primer secretario, de la Smithsonian Institution, un centro de educación e investigación, recién creado, que actualmente posee, un complejo de museos, asociados, en los Estados Unidos. De esta manera, se abrió, una nueva etapa de su vida, porque, desde entonces, Henry, se convirtió, en administrador científico. Y en este terreno, también destacó. Y es que, hizo de la institución, un foco de intercambio de conocimientos científicos, promoviendo, la comunicación científica, de un extremo al otro, de la Tierra. Por ello, Henry, fue un hombre de ciencia norteamericano, con reputación internacional, seguramente, el primero de su especie, desde Benjamin Franklin. Además, dentro de las fronteras de su país, también promovió, el crecimiento, de nuevas ciencias. Por ejemplo, se interesó, y mucho, en la meteorología, la ciencia, de las condiciones climatológicas, y de su predicción. Y utilizó, los recursos, de la Smithsonian Institution, para establecer, un sistema de información meteorológica, desde todos los puntos de la nación. Quizás, el primero, en toda la Tierra. Y curiosamente, para ese fin, Henry, fue el primero, que utilizó, el telégrafo, cuyo conocimiento, él mismo, había hecho posible. O sea, que nada de Morse. Y en ese justo momento, se creó, la oficina meteorológica, de los Estados Unidos. Por cierto, un apunte, la mayoría de gente, piensa, que la guerra científica, es un producto del siglo XX. Pero, lo cierto, es que ya, en la guerra civil, de los Estados Unidos, el gobierno era consciente, de la importancia de la ciencia. Y fue precisamente, Joseph Henry, quien encabezó, la movilización científica, de la guerra civil. Con todo lo que hemos visto, podemos decir, que Henry, pasó gran parte de su vida, viendo, como otros, se adjudicaban, méritos, que eran en parte suyos. Repasemos, Faraday, la inducción. Morse, el telégrafo. Bell, el teléfono. E incluso, en el caso de la oficina meteorológica, fue otro, Cleveland, Abe, quien acabó llevándose su paternidad. Pero bueno, tampoco es que a Henry, se le ignorara. Él era feliz. Pensad, que cuando murió, el 13 de mayo de 1878, en Washington, con 80 años de edad, asistieron al funeral, a altos cargos oficiales, entre ellos, el presidente americano, Rutherford Hayes. Y en el Congreso Internacional sobre Electricidad, celebrado en 1893, en Chicago, 15 años después de su muerte, se le reconoció, oficialmente, como el descubridor de la autoinducción. Oficialmente, también se decidió llamar, en su honor, Henry, a la unidad de medida de la inductancia, unidad, que sigue existiendo hoy en día. Más o menos, lo que le pasó a James Watt, que por cierto, aquí tengo un vídeo brutal. Así pues, los descubrimientos de Faraday, permitieron producir electricidad a bajo coste, y llevaron la revolución industrial de las fábricas a los hogares. Pero aún, cuando ahora podía llevarse electricidad a las casas, en cualquier cantidad imaginable, de nada hubiera servido, de no ser, por los electroimanes y motores de Henry. Y es que, la energía del motor eléctrico, es indispensable en los refrigeradores, lavadoras, secadoras, batidoras y en general, casi en cualquier máquina eléctrica, que tenga partes móviles. Incluso, curiosamente, hay veces, en que solo interviene el electroimán, como por ejemplo, cuando actúas sobre una pieza de metal, para controlar un circuito eléctrico, que es, curiosamente, el caso del teléfono. Por lo tanto, el descubrimiento de Faraday, nos proporcionó la electricidad, pero el de Henry, nos da instrumentos y herramientas, que funcionan con ella. Y así, ambos, fueron los padres del sinfín de utensilios, que llenan nuestras casas, y hacen que nuestra vida, y también nuestro ocio, sean más interesantes. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido el vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios. Dime… ¿Conocías a este gran genio de la historia? Y bueno, si te ha gustado este vídeo, dale al Me Gusta, y si es tu primera vez aquí en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.